Abre tus sentidos y prepárate para vivir una experiencia única y especial en Catherine Spa, un sofisticado centro de recuperación funcional y estética. Dotado de excelentes características técnicas y de un talentoso grupo humano, también ofrecemos tratamientos personalizados con equipos a la medida de tus necesidades, con la combinación de técnicas manuales y productos faciales y corporales de las mejores casas de estética y belleza existentes en el mercado. Ubicado en el céntrico barrio Lincoln, del municipio de Soacha, en Cundinamarca, regálate un momento de salud y de belleza. Deja tu bienestar en nuestras manos.